Buenas noches. Mi nombre es Moisés Sánchez y sigo teniendo un alcohólico trabajado. Un rato que no ha pasado tribuna pues. Si yo manejo tribuna, me gusta a mí trabajarlo de esa manera. Le doy gracias a Dios porque me prestas la oportunidad de un nuevo día. Estoy agradecido porque el día de hoy voy a haber aprendido a quedarme callado. A mí no me gustaba quedarme callado, a mí no me gustaba quedarme con la mía Siempre estaba con la idea de que no me gustaba que mi esposa me dijera nada Mucho tiempo estuve acostumbrado a que ella estaba trabajando en surf Y que yo trabajaba en esto y yo quería llevar esto como yo entendía Pero me di cuenta que la forma como yo pensaba y la forma como yo estaba actuando Era una forma errónea, no estaba actuando de una forma correcta Estaba cayendo en deshonestidades, estaba cayendo en balemadismos Me dejó de importar o dejó de ser mi prioridad, mi familia, mi esposa, mis hijos y Dios Y empecé a convertirme en mi prioridad, nada más mi bienestar Nada más lo que me causaba placer, nada más lo que me hacía sentir a toda madre Todo lo que estaba prohibido pues Pornografía, casino, mujeres Hasta que desgraciadamente tuve que recaer Entonces el día de hoy estar en proceso de cambio Y no porque yo esté afuera O no porque esté encargado yo de este lugar No estoy en proceso de cambio continuo No porque yo esté encargado de este lugar No quiere decir que a mí no me caiga en la banana pues Y no porque esté en este lugar o esté en esta posición No te voy a decir que me agrada que me caiga en la banana No me gusta que me diga nada O sea, me saca de onda Va en contra de mis instintos naturales Va en contra de la forma de ser, la ideología Que yo vine manejando por muchos años Y que yo pensaba que era mi forma de ser y mi esencia Me había apropiado tanto De mi forma equivocada de ver la vida De mi visión de túnel Que yo pensé que era la única forma que había Y cualquier persona que me quisiera decir Que yo debía de cambiar Pues no me gustaba No me agradaba que me dijeran ¿Sabes qué, güey? Estás mal, cabrón ¿Sabes qué, güey? La estás cagando, güey ¿Sabes qué? Despierta El que me decía bien Lo tiraba de pendejo El que me hablaba mal Pues le sacaba la fiera molacha Entonces el día de hoy voy a estar Un sábado, güey En este lugar, güey Cambiando mi Mi, ¿cómo se llama? Mi Lo que yo hacía siempre Pues no es fácil, güey Estar aquí, güey Va en contra de mis instintos naturales Se revelan los instintos naturales ¿Cómo yo voy a tener la capacidad De estar sentado en un lugar Tanto tiempo? Mi mente todavía genera, güey Todavía en mi mente Hay un registro De que mucho tiempo Muchos sábados A esta hora Yo ya andaba entonado Ya andaba andeado Ya andaba Ya andaba loco Pues ya había pisteado Ya había comprado Un sien de poca mínimo Y pues vivir una vida diferente Pues no es fácil, güey Pero me doy cuenta El día de hoy Que es necesario No puedo vivir toda la vida De la misma forma, güey No puedo vivir toda la vida, güey Con la misma mentalidad de errónea, güey Tiene que llegar un momento, carrono Tiene que haber un proceso De cambio en mi vida Tengo que llegar un momento, güey Onde tengo que reconocer, güey Que gran parte de mi vida, güey Yo he venido cometiendo errores Y tengo que hacer un cambio rotundo en ella Pero para que pueda hacer un cambio rotundo en mi vida ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues hacer todo lo que me están enseñando Todo lo que me están diciendo El día de hoy En esta tarde que estaba yo aquí Escuché recursos Escuché recursos Y llega otro Me llega y me dice Es que ocupo adquirir recursos Yo digo Ay, no mames, güey Estos vatos están aprendiendo Están aprendiendo nuevos conceptos de vida Están aprendiendo nuevas palabras Están abriendo su conocimiento Y el día de hoy No se están cerrando A pensar que lo que yo sé Y como yo he actuado Es la única forma correcta que hay Porque a veces se me olvida, cabrón Se me olvida Y no me doy cuenta Que he venido cometiendo Un chingo de errores Y la he venido cagando Por el pensamiento selectivo Porque nada más me quiero acordar De lo que yo me quiero acordar Pero la realidad te pega en tu cara, güey Sabadito, güey En un anexo, güey Deseando estar con tu familia Con tu esposa Con tus hijos Ahorita Pero cuando estaba afuera Yo no quería estar el sábado en la tarde En la casa Yo no quería andar de cabrón Yo le quería es andar loqueando Lo que quería es andarla jugando al macizo Pero el día de hoy me doy cuenta que Y me puedo dar cuenta Y quiero pensar que la mayoría de ustedes Desean estar el sábado en su casa mejor Con su esposa Con sus hijos Con su madre Con sus hermanos Los niños corriendo La esposa haciendo algo de cena O sabadito Y yo voy a ir a comer unos tacos Yo voy a ir a comer unos tacos Entonces Eso va a llegar, güey O sea Si te das cuenta ¿Cuál es el kitiche? Ya, a ver, seis meses Seis ¿Te faltan seis todavía? Si te das cuenta, güey El tiempo pasa bien rápido, güey Sí El tiempo pasa bien rápido, güey Y el problema es ¿Cuánto he aprovechado el tiempo? Yo voy a cumplir Un año, diez meses Algo así Tengo que medir No el tiempo que llevo limpio Sino lo que he crecido Lo que he evolucionado Como persona Los patrones de conducta Que he modificado antiguos El día de hoy Yo no puedo enojar Como era antes Antes a mí me decían algo Y la verga Pues ponle la verga Lo que quieras O sea ¿Qué te puedo decir yo a ti? Pero el día de hoy Hay que haber una evolución Día con día Cada día Tengo que intentar Ser mejor persona De como era antes Cada día Debo de controlar más Mis instintos descoyuntados Cada día Debo de modificar Mi vocabulario Que para mí Hablar entre aquí en la tribuna Y no decir malas palabras Es extremadamente difícil Porque traía mi chip Por mucho tiempo En el cual yo me subía De la tribuna Y ya tenía mecanizado Lo que iba a decir Inmediatamente me soltaba Con la mamadora Y empezaba a decir Malas palabras Pero me doy cuenta Que día con día Tengo que modificar Y eso es el crecimiento El tiempo que vas a estar aquí Se va a ir bien rápido O sea Aparentemente Se va muy despacio Pero te vas dando cuenta Que van pasando los días Van pasando los días Van pasando los días Y es preocupante Darte cuenta Que va pasando el tiempo Y que aún Tiene la misma mentalidad De cuando tenías Al principio Eso sí es preocupante No es preocupante Cuánto tiempo Vas a estar aquí No es preocupante Cuánto tiempo Voy a perder Porque cuando llegamos Un anexo Lo primero que decimos No mames Voy a perder Seis meses de mi vida Es lo primero que pensamos Realmente Eso no es lo importante Lo importante O lo preocupante Sería Darme cuenta Cuánto tiempo Llevo de cuesta De dar Y cuál es Lo que he avanzado Aprendí a quedarme callado Aprendí a controlar Mi temperamento Aprendí a aceptar Las cosas Que no me gustan Si te das cuenta Nosotros éramos Intolerantes al dolor Éramos intolerantes A la frustración No nos gustaba Sentirnos frustrados A la primera de cambio Nosotros siempre Forzábamos Las cosas Para salirnos Con la nuestra Siempre Yo siempre me quería Salir con la mía A mí no me importaba A quién tú me chingaba A mí no me importaba A quién arremandaba Yo quería salirme Con la mía Es por eso Que el día de hoy Aprender a que fluyan las cosas Aprender a confiar En un poder superior En cual yo creo Que va a obrar Para mi vida Para bien Es a toda madre ¿Por qué? Porque estoy Haciendo la importancia A la impotencia Que yo tengo A mi ingobernabilidad Y en la medida En que yo reconozco Que soy impotente En la medida En que yo reconozco Que soy ingobernable Es cuando puedo abrirme Y puedo aprender Entonces Si te das cuenta Este pedo Es a toda madre Este pedo Crece Porque crece Y si no crece Es una cilla Que te va a hacer crecer Va a haber alguien Que te va a estar Empujando Te tienes que meter En la cinergia Que ya corre Dentro de este lugar Te tienes que adaptar Al ritmo Que ya está Te das cuenta Que eso te hace crecer Te hace madurar Al principio Cuando llegaste A este lugar Te reías Te reías Máquina Y cuando menos Piensas Te das cuenta Que ya te está riendo Y dices No mames Como es posible Que me ría Dentro de este lugar Si es lo peor Que me pudo haber pasado En el mundo Estar aquí Pero te das cuenta Que te vas viendo Te vas adaptando O sea Vas adaptándote al lugar Y eso es a toda madre Es a toda madre Que venga a tu familia Que lo puedas mirar A los ojos Que tengas la capacidad De escuchar Que tu mamá Te pueda ver Y que te diga Echa de ganas Yo te amo Y lo que lo hice Si hice esto Es por tu bien Porque te amo Y quiero lo mejor Para ti Y tener la capacidad De quedarte con ella Adentro De aunque no te quedes A gusto De aunque no le digas Sabes que Estoy donde yo quiero estar Pero estoy donde debo estar O sea No estamos Donde queremos estar Pero estamos Donde debemos estar Y donde Dios Permitió que estuviéramos Que si Dios No hubiera querido Que tu estuvieras En este lugar Te puedo asegurar Que no te hubieran agarrado No llegas a dormir No te agarras la patrulla No te duermes Fuerte Fuerte Dios permitió Ahora Ya estamos en este lugar Para que estamos En este lugar Que es lo que Dios Quiere que aprendamos Dentro de este lugar Cual es el propósito Por el cual yo Yo estoy en este lugar La vida El destino Dios permitió Que yo llegara aquí Dios que quiere Que cambien mi vida O sea Que debo de Que debo de modificar Que debo de cambiar Que versión debes Salir mejor Porque te das cuenta Llegamos aquí Con una ideología Con una versión de vida Pero no podemos salir Con la misma Porque si hasta el día de hoy Yo digo Yo soy igual Cuando llegué Quiere decir Que todavía estoy Enmariado Porque no debo de ser El mismo que cuando llegué Debo de ser mejor Que cuando llegué Porque si salgo O soy el mismo Y cuando llegué La familia otra vez Me va a guacariar Me va a guacariar La sociedad Me va a guacariar El trabajo Pues eso es el crecimiento No es agradable Estar aquí A nadie le gusta Estar aquí No, no, no Es lo que uno quiere Para uno Pero pues ¿Qué podemos hacer Si te das cuenta Nuestro aspecto físico Va mejorando día con día Nuestra autoestima Nuestras relaciones Interpersonales Los que no han recibido Visita Yo sé que se sienten Todavía con incertidumbre ¿Qué te va a decir Tu mamá Tu esposa Tu familia Pero yo te puedo garantizar Que te vas a dar cuenta Que conforme pase el tiempo Vas a ir mejorando Tus relaciones Interpersonales En la mayoría De nosotros Y si no es así Si Dios todavía No quiere Que soluciones Tus problemas familiares Es porque todavía Quieren trabajar Contigo Yo le comentaba A mi compa Hace como tres días Le decía Yo tenía Estaba internado Y nunca me fueron a ver Y yo le decía Bueno Dios ¿Por qué a todo mundo Lo vienen a ver Y por qué a mí No me vienen a ver ¿Por qué? No entendía yo Cuál es el propósito Que Dios estaba haciendo En mi vida Y el crecimiento Que tenía que haber En mi vida Porque gran parte De toda mi infancia Y mi adolescencia Y mi juventud Siempre fui una persona Totalmente dependiente De mi familia Mi estabilidad emocional Dependía de mi familia Y tuve que adquirir Las herramientas necesarias Para poder Aprender a mantenerme Estable Sin necesidad De que otras personas Interfirieran En mi estabilidad Y es con lo que Batallamos nosotros Si te vienen a ver Andes a toda madre Si no te vienen a ver Andes bien atravesado Si tu esposa Escuchaste o entendiste Algo que tú quisiste entender Que te dijo tu esposa Con diferentes palabras Pero de acuerdo Al estado emocional Que traía en ese momento Lo tomé a mal ¿Qué es lo que va a pasar? Me la voy a hacer de pedo Voy a sufrir Me van a atormentar La mente Voy a generar Que anda con otro gato Voy a generar Un chico de buquimamadas Porque sigo permitiendo Que mi estabilidad Dependa de otras personas Pero el día de hoy Yo tengo que tener La capacidad Y las herramientas Necesarias Para poderme Mantener estable Me vengan a ver O no me vengan a ver Vuelva tu esposa contigo O no vuelva tu esposa contigo Vuelvas a recuperar El trabajo Que tenías antes O no lo vuelvas a recuperar O sea Mantenerme estable Y eso es bien difícil Es bien difícil Porque Era 100% emocional De acuerdo A las circunstancias De acuerdo Al entorno Donde yo estaba Era como Mis emociones Estaban En ese momento Entonces Yo me he tenido Que adaptar Un chico de cosas Yo les he dicho A ustedes O sea Del momento En que mi esposa Va a la junta De directores Y yo me tengo Que quedar aquí De ese momento Ya no me agrada Hola güey Como mi esposa Va a ir con ese Bola de objetos Que yo los conozca Son bien zorros Bueno Exacto Y no puede ir yo ¿Por qué? Porque estoy pagando Mi pago Mi desobediencia Porque alguien Tiene que ir Entonces Las cosas No salen Como uno quiere Pero tenemos Que pagar Nuestras responsabilidades Toda la vida Toda la vida Venimos escapando De nuestras responsabilidades Venimos escapando De nuestras consecuencias Siempre hallamos La manera De cómo escapar Siempre me las ingeniaba Mentía Chantajeaba Manipulaba Robaba Hacía lo que yo quería Como yo podía Pero siempre valía Mis responsabilidades El día de hoy Me doy cuenta Que no Que la única manera De poder vencer Eso Es enfrentándolo Así como el caballero La amorosidad Él se dio cuenta Que solamente Tiene que enfrentar Sus miedos Y su realidad Para poder salir Adelante Y mucho tiempo Estuvimos escapando De ella Mucho tiempo Nos escondíamos Atrás de una mentira De una droga Y un efecto Y de una justificación De la violencia Del valemadrismo Y mucho tiempo Esa fue mi estandarte Pues eso fue lo que Me molía Pero el día de hoy No wey Y hoy tengo que enfrentar Por eso yo les digo Cuando venga tu familia Y te quiere decir algo Rájale Rájale No que es Que la brigada Y que te pagaste el lance Y que me robaste Y que acá Si Acuérdate que hay una Hay una Si Hay un gallinero Hay una reja No se va a poder Pegar una cachetada Porque créeme Que ganas va a tener Porque Imagínate que te vea Y que te diga Sabes que yo sé Que hiciste esto 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 Y eso Entonces Ahora es el momento Wey Para enfrentarlo Cuando tenga la oportunidad Cuando venga tu familia Wey Y dale tribuna Wey Así como ustedes Me están escuchando a mi aquí Sugeridamente a huevo Ustedes Dele en tribuna A su familia también Y dejen lo que se suelten Y que le digan Lo que le tengan que decir No va a ser todo Lo que le van a decir Ya que ustedes salgan Se la van a seguir Haciendo de pedo Pero ya va a ser menos Pero va a haber crecimiento Entonces yo La gracia de Dios Porque Sigo vivo Aquí estoy Fuerte Aquí estoy No se me olvida Que estoy enfermo No se me olvida Que estamos A la misma distancia De caer Bueno yo Más que ustedes Porque ando en la calle Pero el día de hoy Yo no quiero volver A la causa de mi origen No te voy a decir Que se me antoja mucho Pero a veces sí A veces se me antoja Cuando dicen No me pego el rachazo A veces también Me pego el rachazo Y pues tengo que Aprender a lidiar Con ello A veces me siento mal A veces me peleo Con mi esposa Sentido por bien Que me recuerda Lo malo que yo hice Y tengo que aprender A agachar la cara Y como se llama Y quedarme callado Porque no me está Hiciendo mentira O me está diciendo Mi realidad Y no puedo escapar De mi realidad No puedo seguir Huyendo de mi realidad Tengo que enfrentarlo Ahorita Aprender su realidad Es estar aquí ¿Por qué? Yo no sé si lo quise Pues su realidad Es estar aquí El tiempo ¿Cuánto tiempo? Pues el tiempo Que Dios quiera Que su familia disponga Como que veo la realidad Huyo Ese pago La desobediencia Nada más Pues no me queda más Que ocultarlo Con dignidad Huyo Con dignidad O sea Sacar el pecho Huyo Levantar la cara Estoy derrotado O sea Estoy Bueno estoy muerto Huyo Nunca se me olvida Cuando dijo a mí El Johnny Bueno es una cita bíblica Más vale Perro vivo Que el niño muerto El día de hoy No somos No somos La fiera molacha Que éramos antes A lo mejor Nos ven como un perro Si Nos ven como alguien Que no vale Como alguien Que no tiene oportunidad Como alguien Que ha fallado Mil veces Pero Estamos vivos Y el hecho De estar vivo Eso me abre Una ventana De posibilidades Bien grande Y me abre Caminos De cambio Donde yo puedo Valorar mi vida Por primera vez O de una forma correcta Valorar mi familia Mi esposa Mis hijos Mi propia vida Que es lo más importante Que yo tengo Porque si no tengo vida Pues Está muerto Vaya Vaya la revescencia Vaya la revescencia Que tenga felices 24 horas Vaya la revescencia Vaya la revescencia Vaya la revescencia